Mirá, yo estoy bien, bárbaro, pero vamos a asociar un poquito la respuesta. Orgullo, no creo que solamente sea de mí, no creo que haya un entrenador que no quiera venir a Cruzeiro a dirigir. Mirá lo que es esto, es un paraíso, es hermoso el Cruzeiro. Un paraíso decía el chulo Rigogira, nuestro recordado. Se portó muy bien conmigo, hasta algunas cosas, yo venía a charlar con él y me abría las puertas, que en paz descanse. Me abría las puertas y la verdad que yo le agarré un cariño en los momentos que pudimos. Me abrió las puertas para que yo vea todos los entrenamientos de él y que tome lo que, digamos, sin ponerme de condicionamiento. Así que desde ya, un beso al cielo. Y además de eso, que siento orgullo que la dirigencia haya apostado por alguien del riñón. Porque yo no entro en eso, lo digo, aunque a veces te dicen no aclare que oscurece, yo lo digo crudo. Eso de que vuelvo a agarrar porque es tu oportunidad, no, 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 yo agarro porque estoy convencido. No estoy con la situación que no es la esperada. El cuerpo técnico anterior trabajó bien. Por el momento el equipo jugó muy bien. No se dieron los resultados. Y no entró la pelotita. Entró y es más, lo he dicho en otras notas, pero bueno, repetitivo. Pero para mí, si bien no es tan literal y no todo sale así, porque a veces hay equipos que están en mitad de tabla y te hacen un partido donde pareciera que vos jugaste mal. Y quizás ellos jugaron muy bien. Pero si miramos un poquito más fino, el puntero, ¿cómo nos ganó? Acá empató y jugó de contra. Lo respeto. Yo tengo un amigo que es Uy Fernández que dice, si es puntero por algo es, si llegó a jugar en primera por algo llega, bueno. Allá nos ganó con un gol de penal que del riego hace una doble o triple tapada. Y bueno, le tocó meterla a ellos. No se trate de que, ¿por qué no la sacamos? A veces los partidos sean así, nos ganó un acero con un gol de penal y después cuántas veces más llegó. Sí, puede ser que hayan regulado, digamos, la energía, porque lo veían que por ahí, o querían que el crucero salga. Lo que me quieran decir, nadie pasó por encima a crucero del norte. Entonces yo creo que la posición en la que estamos no tiene nada que ver ni con lo desarrollado por momentos, ni por el trabajo que hizo el cuerpo técnico, y principalmente por todo lo que intentaron este grupo. Tenemos buenos jugadores de fútbol nosotros. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí te respondo. No existe el fierro caliente, no existe el estado difícil. Nosotros tenemos que salir a ganar el miércoles porque el grupo está enterito. Bueno, justamente a propósito de eso, ¿cómo encontraste desde el estado de ánimo, no? Porque lo futbolístico lo venías viendo, sé perfectamente que no te perdías partido de crucero. ¿Cómo lo encontraste desde lo anímico a un plantel que uno se supone desde afuera lo intuye, estaba golpeado? Bueno, sí, yo los encontré golpeados desde el punto de vista, desde su propia, más que frustración, que no es, porque no es la palabra, es su propia, este, dije dignidad, ellos están convencidos que han hecho cosas bien y que no han salido. Entonces, una cosa es golpeado, donde vos te sale, donde todo lo haces mal. Una cosa es golpeado, donde hiciste cosas bien y no te tocó. Quiere decir que ahí hay una, está esa beta, esa luz, donde vos podés afirmar, podés agregar algo, pero el plantel está confiado de que la pelota va... En algún momento va a entrar. Es que qué le faltó, que se dé, no es que está todo mal. Entonces, ahí sí están un poquito dolidos, pero se los nota con ese hambre de decir, bueno, vamos a confirmar lo que se hizo bien, vamos a intentar ver todo lo que le podemos nosotros aportar como información y si le podemos aportar, agregar algo de acuerdo a las características de los jugadores que están, pero reconociendo mucho de lo que se hizo bien antes y tratar de mejorarlo. Si se puede, es lo que estamos intentando. Adrián, hemos tenido muchas charlas futbolísticas a lo largo de todo este tiempo que nos tratamos. Yo a vos te tengo como, creo, el número uno de los defensores del futbolista misionero. Y a propósito de eso, ¿vas a echar mano a alguno de esos chicos, a esos nombres que integran el plantel de crucero, pero que a lo mejor no han sido tenidos en cuenta para esta etapa final del torneo? A ver, yo cuando di la charla con los jugadores, dije acá no hay nadie que esté... No, 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 dije que no había nadie, digamos, fuera de la consideración. Se respeta la trayectoria, porque por algo llegaron donde llegaron, pero también tenemos que estar en condiciones de estar ese día. Mañana nosotros vamos a mirar unos detalles, tanto el cuerpo técnico como los... Yo me apoyo el profe en todo, porque ellos son los que te pasan... Hay chicos que vienen saliendo de una lesión y hay que ver cómo están para... Y es una final, pero una final, como te dije, confiado en toda la capacidad de los muchachos. Yo los tengo... Hay chicos que están entrenando arriba y que tienen muchas condiciones. A la mañana no te puedo decir nada porque tengo una práctica importante donde voy a definir ese par de dudas que uno puede tener. Y bueno, digamos que sin ampliar mucho, el sistema lo han tomado para bien. Que lo han hecho por momentos, pero yo lo que quiero es que lo ofiancemos. No, ¿sí? Así que yo, jugadores misioneros, lo defiendo porque acá hay buenos... Acá hay jugadores... Yo los veo jugar a algunos chicos y digo, pero... ¿Por qué te volviste? ¿Qué te pasa? Sin desmerecer nada, acá hay buenas instituciones, podés jugar... Pero ¿por qué te vas de acá porque no jugaste un partido? O sea, a lo mejor te falta un poquito de ritmo, nada más. Te va a tocar cuando estabas en el primer local. Te va a tocar el... No, me voy. Esas cositas que a veces uno tiene que hablarle mucho a los chicos acá, que puede ser una forma de ver de ellos, ¿no? Pero acá hay buenos jugadores de fútbol que pueden jugar en primera tranquilamente. Lo que tienen que sí, me parece. Yo uso mucho la palabra el hambre de gloria. Y claro, el chico dice, yo tengo que jugar allá en primera. Ahí está donde tenemos que trabajar mucho para que ese jugador, que uno ve que acá está y que en otros lados no está. Mirá que en muchos lados te dicen, ¡Uy, aquel salió de Santa Fe, aquel salió de Salta! Y si acá hay jugadores buenísimos, chicos que tienen unas condiciones terribles, que le pegan hasta con las dos piernas, naturalmente. Falta un poco de... Creo. Chicos, la oportunidad va a llegar, pero entiendan que la vida no es. Mañana quiero ser millonario, digamos. Y sí sos. Adrián, tenés que hacer una variante obligada en la saga central por la suspensión por dos partidos de Iván Benítez. De hecho que ahí tenés que hacer un cambio. Pero en otras líneas, ¿estás analizando, estás probando hacer algunas modificaciones para el partido con Antoniana? O sea, sí, estamos viendo. Mañana yo voy a poner... Yo hice unas prácticas de fútbol. La lluvia nos jugó un poco en contra. Donde las canchas no estaban, digamos, tan hermosas, pero tenemos que cuidarlas para poder, cuando hacemos fútbol, poder demostrar lo que queremos. Entonces, sí, puede ser algún cambio que esté pensando. Ya te digo, tenemos jugadores que de repente, algunos informes marcan de que hay que ver cómo llegan a mañana, que sería... Podemos esperar un día más, pero vamos a tener que... Tenemos un par de cambios ahí. No digo obligado. Tenemos que analizarlo de acuerdo con cómo llegan. ¿Y también ya analizaste a Juventud Antoniana? Lo estuvimos mirando, ¿sí? Yo creo que hay que mirarlo al rival, pero primero nos tenemos que mirar nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? Yo soy un... Yo voy a decir cómo soy. Un romántico, digamos, ¿cómo diría? Confiado en lo que está acá. Por supuesto que hoy la tecnología marca que te miran todo, y a vos no te queda otra que también, si tenés la posibilidad de mirarlo al rival para poder decir, bueno, a ver, hicimos esto, pero a lo mejor por acá también podemos... Se mira. Pero yo lo dejo a los chicos que miren un poco y estuve trabajando más en lo que es lo nuestro. Sí me voy a... Lo hice, pero me voy a sentar a mirar un poco más, ya que ahora tengo bien en claro lo nuestro. Primero miro lo nuestro y después, obviamente, porque la información del jugador está acostumbrado a tenerla lo más clara posible, y bueno, vamos a mirar. Quizá hay que mirar un poquito más, pero primero miré lo nuestro. Adrián, la última. ¿Cómo te ves para el... hasta el 20 de octubre faltan las elecciones nacionales? ¿Cómo te ves a esa altura de tu vida al frente de Crucero? Bueno, yo debo reconocer que tú eres un itinerato y el interino dura un partido que Dios y la... Yo soy muy creyente en Dios que va a caer la ficha para el lado de nosotros y vamos a ganar el miércoles que es el partido fundamental. Este es el que te puedo responder. Pero por decirlo un poquito más completo, si la diligencia dice ganamos con un gol en contra, ganamos fácil, ganamos. Yo quiero Crucero. ¿Me explico? Como lo quieren todos. Bueno, ganamos. Correte que... Ningún problema. Yo quiero que ganemos el miércoles. ¿Cómo me veo allá en las elecciones? Quiero verme con el equipo en primera, así yo esté arriba de los palcos porque no había lugar para... Y que la gente esté hinchando y diciendo ¡Qué lindo! ¿Sabes por qué te digo siguiendo la respuesta del ¡Qué lindo! Porque esto, mirá, ¿el Mundial cuántos partidos tiene? Ocho. Siete. Siete. Si ganan los siete, ¿qué son? Campeón. ¿Cuántos partidos nos faltan? Siete. ¿Y si ganamos los siete, qué son los otros? Y clasifican. Y bueno, entonces, yo puedo estar en el primero y en el segundo, en el tercero, no. Pero si el que viene gana los seis, yo voy y le doy un beso y... y acá abajo le doy un beso al escudo. Adrián, ha sido un gran gusto charlar con vos. No me resta nada más que desearte lo mejor. No te voy a desear suerte, aunque la palabra suerte por ahí tiene algunos significados, sí, sí, tiene algunos significados realmente muy importantes que algún amigo salteño me lo definió y que es fantástico, pero es para otro momento justamente analizarlo. Te deseo lo mejor en esta etapa, que el interinato duro hasta el final del campeonato y como bien decís vos, abrazándote con la permanencia y besando el escudo. Lo último que me dejaba, agradeciéndote, primero que nada, que te has tomado la molestia y te venía a hablar con un humilde entrenador que me siento preparado, pero honestamente hay que ser honesto. Uno, el recorrido lo comienza, lo fue recorriendo hacia arriba y uno tiene que ser honesto en eso. Dejame agregar una sola cosa. De todo lo que yo te dije, que es exactamente lo que siento, lo que llevo acá adentro, hay una cosa que me gusta que quede claro siempre. El que rescata un aplauso de la tribuna, por el que pagan una entrada, el que va a salvar al club de este momento difícil. Pero esto no es una cuestión de culpa, es el jugador de fútbol, porque el que sabe manejar la pelotita es el protagonista que está adentro. Si nos tocan a mala racha o un partido, a mí que me digan lo que digan, me pueden decir lo que quieran, hasta que no tengo dientes, pero si ganamos, son los jugadores los que ganaron. Yo, en todo caso, aporté algún granito, pero estoy afuera de cualquier victoria. ¡Gracias!